La Universidad de Chónquil 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 Vivo en Chongqing, China desde hace ya tres años y medio. Hice el Master de Estudios Chinos de la Pumpehuabra y vine para estudiar chino y bueno, me acabo quedando una temporada. Antes de venir hice el curso de introducción a la enseñanza del español como lengua extranjera, que ofrecía la Pumpehu por primera vez. Y me ha resultado muy útil porque desde que llegué he encontrado trabajos de profesora de español bien en la Universidad de Chongqing, en la Universidad de Lenguas Estranjeras de Sichuan que es donde trabajo actualmente entre otros o bien clases particulares a cualquiera que estuviese interesado en el español pensando en viajar, en negocios y bueno, me ha resultado muy interesante para conocer mejor la cultura aquí bueno, para ganarme la vida, vaya. El curso es un curso muy dinámico, activo por lo que os lo recomiendo a todos los que estéis intentando hacerlo ofrece las claves para dar una clase de español activa, útil y además con los manuales necesarios, con las guías que todavía uso que me traje cuando me traje de España y son las que utilizo porque aquí se utiliza los manuales con la traducción al chino para que le resulte al estudiante más fácil pero sí que utilizo como apoyo extra todo aquello que pude recopilar en España por aquel entonces y bueno, ese sería mi consejo un saludo Hola, ¿qué tal? Bueno, os explico, yo soy Anabel, exaluna de la Pompeu, hice lingüística aplicada y quería comentaros un poco que yo hice el curso de Iniciación y Enseñanza DL porque después de mi experiencia de Erasmus, yo me fui un semestre a Irlanda a la Universidad de Mainuz y bueno, vi un poco cómo funcionaba el departamento de español las asignaturas que se daban y muchos de mis amigos de Erasmus daban clases de español entonces ya me encantó viajar, estar con gente de otro país y tal y cuando llegué a la Pompeu y vi el curso pensé, bueno, quizás sea una opción para poder viajar y estar fuera un tiempo dando clases de español y la verdad que el curso me fue súper útil hicimos un montón de actividades súper dinámicas con los compañeros además que veníamos de diferentes carreras pero nuestro objetivo era el mismo lo pasamos muy bien, vimos muchas dinámicas formas de trabajar con los alumnos, sus necesidades y aparte de las actividades también tuvimos parte práctica hicimos microteaching con todos los compañeros y luego hicimos una práctica en el Centro de Idiomas de la Pompeu y bueno, fue bastante divertido y la verdad que fue un curso que me... como que me dio muchas ganas de seguir un poco más con el mundo de L entonces cuando acabé la carrera, acabé haciendo un máster Erasmus Mundus de Enseñanza DL y bueno, he estado viajando por diferentes países con el máster hice mis prácticas en Estados Unidos di clases en la Universidad de Maryland e hice mi tesina final en Estocolmo, en Suecia y bueno, ahora mismo estoy trabajando en Madrid en una empresa que da clases a otras empresas y estoy dando clases de inglés y de español sobre todo a directivos entonces bueno, yo creo que es una buena opción, es un buen curso y de verdad que si empiezas a pensar un poco si realmente dedicarte a clases de L es un buen punto para realmente decidirte ¡Hasta luego! En el verano de 2013 escogí la modalidad intensiva de verano porque me parecía más práctica para mí más productiva y sinceramente era verano así que tenía tiempo para hacerlo la verdad es que me lo pasé muy bien durante el curso guardo muy buenos recuerdos de las frases que pasé con el grupo que hicimos y la idea, mi objetivo, mi objetivo al escoger, al hacer el curso era, aparte de abrirme otras puertas, otras posibilidades que pudiese ofrecer la carrera de traducción también era probar, era ver qué tal me sentía yo en esto de la enseñanza porque había dado clases particulares antes pero claro, no es lo mismo estar frente a 15 alumnos y no sabía cómo me iba a sentir no sabía, tampoco conocía mucho del trabajo del profesor y quise probar y la verdad es que me encantó me encantó el curso creo que hubo un ambiente muy bueno que aprendimos mucho sobre el trabajo del profesor en cuanto sobre toda la preparación cosa que tampoco creo que como alumno no eres tan consciente de ello entonces aprendí mucho sobre eso la estructura de las clases, cómo prepararlas mucha empatía pensar en ellos pensar en ti como profesor también qué es lo que quieres enseñar y fue genial lo que pasa es que todavía tenía que acabar la carrera así que acabé traducción e interpretación hice un máster en traducción biomédica y no pude aplicar todo lo que aprendí aquel verano hasta este año ahora estoy en la isla de la Reunión es una isla francesa en medio del océano Índico ya veis el sol, las palmeras y estoy trabajando de auxiliar, de conversación y aquí sí que me acuerdo muchísimo de aquello del curso, intento aplicar lo máximo que puedo y pasármelo bien la verdad y la experiencia es genial reconozco que si no hubiese hecho el curso de L no creo que estuviese aquí porque no me hubiese planteado ni pedir esta plaza que sí he conseguido creo que en parte es gracias a los puntos que conseguí por haber hecho el curso de de enseñanza de español como lengua extranjera y no me hubiese abierto no hubiese considerado esta posibilidad creo así que al fin y al cabo y mirándolo con perspectiva fue una buena idea así que espero que lo paséis muy bien vosotros y hasta pronto adiós Hola me llamo Luis y en julio de 2013 hice el curso de iniciación a la enseñanza del español como lengua extranjera en la PUMPEU yo me decidí a hacerlo porque el verano anterior lo había hecho un compañero de facultad se había ido de Erasmus y había encontrado trabajo como profesor de español como lengua extranjera así que cuando acabé Humanidades pensé que el curso me podía dar una salida profesional con la que no contaba hasta entonces el curso me gustó mucho reconozco que los primeros días fueron bastante teóricos y no les presté toda la atención que debería y me he arrepentido un poco después porque con la teoría aprendes cómo y por qué se hacen las cosas en una clase de español y en una unidad de programación y es muy útil conocerlas y tenerlas por la mano cuando tú tienes que elaborar una unidad didáctica sobre todo cuando te la piden en un instituto o en una academia para contratarte para un curso la la siguiente parte del curso la relativa a las prácticas me gustó mucho me lo pasé muy bien tanto en las internas que hacíamos nosotros simulando que éramos alumnos extranjeros como en las externas que hicimos con estudiantes de intercambio americanos yo después hice un máster de lengua española literatura hispánica y español como lengua extranjera en la autónoma y ahí realmente me di cuenta de que con el curso de la POMPRO había aprendido muchísimo en el máster no aprendimos casi nada todo lo que vimos fueron partes teóricas sobre la legislación que ya había visto y cómo funcionaban los manuales de lengua que bueno es una cuestión quizá interesante pero no hubo nada de práctica a mí me enfadó mucho y al final terminé pidiéndome un Erasmus práctica y me fui a trabajar a Cracovia estuve trabajando en una academia privada y en un instituto público dando clase a alumnos de bachillerato de 16, 17 y 18 años que son los cursos que tienen allí cuando volví de Cracovia estuve trabajando en Barcelona en una empresa dando español para negocios a trabajadores daneses, suecos, croatas bueno, tenían varios intercambios así que fue un trabajo muy enriquecedor en el que estuve todo el año también trabajé para una empresa sevillana recibiendo alumnos italianos que venían a Barcelona y ahí además de darles clase de lengua les daba visitas por la ciudad que también era muy divertido ahora estoy viviendo en Granada estoy haciendo el máster para ser profesor de instituto y estoy trabajando en una academia de español como lengua extranjera así que el curso ayuda a trabajar como profesor y hay trabajo de profesor de español incluso en España yo creo que soy un defensor del curso de la CUMPEO se lo he recomendado mucho a la gente porque a mí me ayudó mucho a saber cómo tenía que hacer las clases incluso ahora que estoy haciendo el máster de formación y estoy ya con las prácticas en un instituto me doy cuenta que hay muchas cosas que aprendí en ese curso tan pequeño de una semana muchas veces pensamos que enseñar lengua incluso cuando ves a alumnos extranjeros es darles mucha gramática mucha teoría lingüística que aprendan cómo funciona la lengua y es verdad, hay que hacerlo pero no es tan importante es muy importante y era una cosa de las que yo no tenía ni idea cómo diseñar una clase cómo diseñar una clase de hasta 4 horas la clase más larga que yo he dado han sido 4 horas y media para que no sea densa para que no sea aburrida ser profesor del español como lengua extranjera no es solo enseñar lengua es hacer que la gente se enganche y quiera seguir aprendiendo la lengua yo trabajo mucho con canciones y con vídeos y esto es una idea que surgió un día en clase haciendo el curso de la Pumpeu así que os recomiendo encarecidamente que lo matriculéis que lo disfrutéis y que busquéis trabajo de profesor porque lo vais a pasar muy bien un saludo a todos Hola, me llamo Raisa y me gradué en traducción e interpretación en la Universidad Pumpeu Fabra hace ya casi dos años durante el último año de carrera decidí hacer el curso de la enseñanza de español porque todavía no tenía claro lo que quería hacer al acabar así que decidí ampliar mis opciones y tener otra salida para el mundo laboral lo vi como una buena oportunidad para formarme en un ámbito que hasta el momento desconocía ya que la enseñanza de español no es tan fácil como parece sobre todo si es tu lengua materna al tratarse de un curso intensivo me fue muy fácil compaginarlo con el resto de mis clases me resultó muy ameno y la manera en que las clases están organizadas y enfocadas fue muy útil no solo para obtener el conocimiento necesario sino también para adquirir práctica y para tener más soltura y perder el miedo que se tiene en las primeras clases en mi caso me abrió las puertas para conseguir una beca en Estados Unidos estoy haciendo mi máster y me dieron una beca para hacer de profesora de español todo lo que aprendí en el curso me sirvió para tener más confianza en mí misma y para superar los pequeños obstáculos de las primeras clases y bueno de la organización y las primeras veces las primeras semanas sobre todo en un sitio nuevo es un buen curso tanto si tienes claro que quieres dedicarte a la enseñanza de español como si no ya que nunca está de más tener una puerta abierta en el camino hacia el mundo profesional las clases fueron siempre muy entretenidas muy divertidas también y todos los profesores que tuvimos fueron geniales fue una gran experiencia en la que aprendí muchísimo y no hay día que pase que no agradezca la decisión que tomé en su día si pudiese volver atrás lo volvería a hacer sin duda Hola, me llamo Judith cuando acabé la carrera de Humanidades decidí hacer un máster en Inglaterra y quería tener la opción de trabajar en el ámbito de la enseñanza y por eso decidí hacer este curso me pareció un curso muy divertido muy práctico y aprendí muchas técnicas docentes que pude aplicar después al acabar el curso e irme a Inglaterra encontré trabajo como asistente de profesor de español en la misma universidad donde cursé mi máster y impartí seminarios de grupos reducidos y clases de conversación y actualmente sigo trabajando allí como profesora y tengo grupos más amplios y me preparo mis propias clases corrijo los exámenes y este curso me sirvió mucho para entender la dinámica de la enseñanza de la lengua española para extranjeros los niveles de lengua las destrezas las distintas actividades y técnicas docentes así que es un curso que recomiendo mucho en este curso se intenta en este curso de la película que se acuerdan de la educación de la educación Gracias.